Me gusta muchísimo esta canción, me gusta muchísimo como tiene ese beat, como que se siente acelerado, pero ella está cantando a diferente, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien, hoy les traigo una nueva reacción y es Paloma, mami, fingías. La verdad que me demoré muchísimo haciendo la canción, pero pues como ustedes ya saben, la pierna y todo lo demás, así que hasta ahora me siento increíble, la recuperación está yendo muy muy bien, así que bueno, espero que estén muy muy bien, no se olviden de darle un like, suscribir y verse todo el video, me ayuda muchísimo, así que bueno, vamos a ver qué tal, fingías, Paloma, mami. Desde el principio yo sé qué lente están utilizando. Bueno, una pequeña clase de cinematografía, como ven ese rayo que tenemos aquí en la mitad, ¿no? Usualmente se hace con un lente especial y no sé si también pueden ver el framing como tenemos también tantas barras negras arriba y abajo, el lente también te da ese efecto, ¿no? Que te lleva a ver como una vista mucho más larga, mucho más wide, increíble, es una de las mejores cosas para mí en cinematografía, es increíble, pero es que miren no solamente la toma, miren ella, la silueta, como la cámara va girando, como te dan la luz, como te... Cinematografía a nivel Hollywood. ¿Qué pasó con la canción? Tú nunca sentiste lo que yo sentía Cuando yo lloraba, cuando estaba sola, cuando yo me sentía vacía Uf, qué buena toma con el cariño Cuando me fallaste, como volví a darme de ese día Yo tú nunca regresarías Me gusta muchísimo esta canción, me gusta muchísimo como tiene ese beat, como que se siente acelerado, pero ella está cantando a diferente, ¿no? O sea, como que te da las dos sensaciones, te da la sensación de incertidumbre, pero la sensación de calma, como diciendo Ya entendí lo que querías decir, ahora soy yo la que quiere decirte algo, ¿no? Me gusta muchísimo, y la forma que grabaron el video es una locura, es cinematografía, art is fine Yo sé que tú me quieres todavía De ti yo no quiero saber De nuevo no te quiero ver Si quieres te puedes perder Que queda claro que yo te olvidé Todos tus besos los borré Los sentimientos los maté Si quieres olvídate Que yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierda Cuando me veas con otro, espero que no te muerdas Que tu problema resuelva Que queda claro que te superé Se ve increíble, ¿no? Los videos de ella, todos ella se ve increíble Los videos son muy bien producidos Muy, muy bien producidos La canción me gusta bastante Me gusta bastante como Yo quiero que te pierdas Like Get yourself out of here La verdad que esto es muy, muy bueno Me encanta el Lamborghini también ahí Siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se unió Uff, que toma Que bueno Si, 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 si Que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya Y no te diste cuenta que tú me perdías Pensé que era real Te felicito por lo bien que tú fingías Yo sé que tú me quieres todavía Por tu culpa no me enamoro Terminaste siendo igual que todos Al final te quedaste solo Perdiste tu tiempo y el tiempo solo Ya no quiero nada contigo Yo no te quiero ni pa' mí Por eso pa' virar yo no te obligo Que ya yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me vas con... Me encanta esta canción Creo que ya estoy enamorado de la canción Pero el video me ayuda muchísimo O sea, yo veo este video y digo ¡Wow! Y con la canción complementándolo Porque tiene... O sea, me gusta cuando como ella De verdad Los videos y las canciones van uno a lo otro No solamente es porque sí La verdad que me encanta Me encantan todas las tomas Me encanta la canción Me encanta como ella va Por el video ¡Oh, nene! ¡Oh! Resuelva de que queda claro Que te superé Lo siento mucho Pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se unió Las tomas ¡Uf! Todavía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decías Y tú pensando que era tuyo Y no te diste cuenta Que tú me perdías Pensé que era real Te felicito Por lo bien que tú fingías Tú nunca sentiste Lo que yo sentía cuando yo he llorado cuando todo solo cuando yo me sentía vacía todavía me acuerdo cuando me fallaste como volví a darme de ese día yo tú nunca regresarías yo sé que tú me quieres todavía que buenas tomas me gusta y el Lamborghini está increíble ¿qué ciudad es esa? porque la toma ha de ser Los Ángeles Directed by 21 2001 el video es top notch o sea eso se ve como si fuera Hollywood at its finest o sea los mejores videos que he visto de verdad no solamente por la forma en que lo grabaron sino por los colores las escenas que tomaron como hacían que la luz reflejara en ella y como hacían que ella se volviera el centro de atención una locura y las siluetas que utilizaron no la verdad que el video es la maravilla me encantan ese tipo de videos porque me hacen querer irme a grabar todo la verdad que increíble la canción no se queda atrás están muy bien una a la otra están muy bien niveladas la verdad que muy muy buena esta canción me gustó creo que diría que esta es mi favorita después de I like it when you call me mommy la verdad que esta es muy muy increíble creo que veré este video unas cuantas veces más y entenderé como lo hicieron todo que increíble la verdad que que increíble bueno espero que les haya gustado esta reacción si se quedaron todo el video muchísimas muchísimas gracias la verdad que se los aprecio muchísimo no se olviden de darle un like suscribirse ya que el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas el 90% es una locura así que la verdad que me ayudaría muchísimo si se suscriben la verdad que la meta este año es por lo menos llegar a 5000 y si podemos llegar a más de 5000 sería increíble así que bueno muchísimas muchísimas gracias espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video bye chao